Vamos a hacer un rediseñito de prácticamente motor nada más de nuestro cupecito mamalón Si, vamos a hacer un rediseñito del diablo que es un auto que nunca sacó la Chrysler pero Y aquí, yo creo que lo interesante va a ser que le metamos interior, que creo que no le habíamos puesto a este Efectivamente Y luego, es que el diseño me gusta, es muy moderno y viene de un concepto Entonces, para los sesentas creo que se sigue viendo moderno A lo mejor, vamos a ver A la pintura primero que nada, le vamos a poner Un poco De flake, andale, así ya cambia un poquito Luego, vamos a cambiar esta defensa rara Por algo que estemos usando en la línea normal, digamos Ajá, sí, 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 algo así Le ponemos andas Esta, aquí también un poquito la perrilla De la, de la gama normal Una pintura bitó, no dice, no es mala idea, no es mala idea Eso es solamente estético Pero, pero sirve Porque Amigo, ahora sí ya cambia este pedo No, no, si es otra cosa Esto ya es otra cosa Vale A ver, el consejo ahí dice Pintura bitó, no Para el techo, ¿no? Blanco Eh, glitter Como vemos, blanquito Negro Blanquito a lo mejor sin shine Ah Incluso más cremita, ¿no? Andale Creo que me gusta Que opina el chat Ah, esto puede, oh, esto puede servir No, esto Que suena así como turbina Uh, esto me gusta, me gusta, me gusta Muy Space Age ¿No? ¿Por qué esto no es de grande idea? Ah, me gusta, me gusta No, creo que esos pequeños cambios Lo ayudan Rines, fíjate Los Rines a lo mejor O a lo mejor con simplemente Ponerle Un toquecito rojo ¿Eh? 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 Y listo Escapes Bien, ahora Algo que no le hicimos Anteriormente Es Interior Entonces vamos a hacer Interiores Que ya que aprendimos a hacerlos Ahora los vamos a hacer en todos los coches Ahora Tableros de instrumentos Tableros de instrumentos Si, me voy a llevar otra hora aquí Madre mía, pero es que este juego Eso sí, para construir coches Es muy bonito Para venderlos Es una mierda Pero para construirlos Es hermoso Perfecto Ahora hay que poner Un volante Y vamos a poner este que es deportivo Que se ve Tremendurri Seguramente se está poniendo a cagarse En efecto Bueno, vamos a ponerlo por aquí Ahora Asientos Ya dijimos Que es un 2 más 2 Entonces ¡Oh! Es perfecto Es perfecto ¡Oh! Por favor Es hermoso Diríamos que así ¿Cómo se ve? Con el body Sí Sí, 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 sí Asientos traseros Va a ser el asunto ¿Qué carajo voy a poner en asientos traseros? Para mantener más o menos la estética Podría ser una banquita Como así Muy reducida Lo último Van a ser Paneles de tono Puertas Las manijas Tienen que ser Clomadas Yo no sé por qué las pone como Analizar ¡Aaah! ¡Me eco! Espejeamos Vamos a poner Este panel Nada más ¡Aaah! ¡No! ¡Pfff! ¡No! Ahí está Ok No ha pasado nada No ha pasado nada Si me hace ver que hay un panelcillo Mientras que acá ahí se ve un hueco Un vacío existencial Ajustamos un poquito Espejeamos Y listo Tremendo 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 Nuestro cupecito Precioso La verdad Y ya con interior Nombre Nombre Ojo Piojo Tremendo 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 Tremendo